Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a usar una TigerTask 2 conectada al ordenador portátil con el visualizador Capture y vamos a ver opciones más avanzadas del Q-List. Ayer creamos un Q-List en este fader, si le doy a Go veréis los pasos que guardamos, de acuerdo, ahí los tenemos. Si queremos liberar esta información del fader, tenemos que presionar sobre la tecla Release y darle al Playback, ¿vale? Veréis que aquí está volviendo a la posición de Locate en el ordenador. Bien, bajamos el fader. Si ahora queremos ver qué información tenemos dentro de esta Q, lo que tenemos que hacer es presionar sobre la información que tenemos sobre el fader en la pantalla y veremos que se nos abre esta nueva ventana. Esta ventana lo que nos muestra son los pasos que hemos guardado a la izquierda con el número, luego arriba tenemos las columnas que nos dejan modificar valores. Entonces, por ejemplo, si queremos introducir varios valores de tiempo, podemos ir uno por uno seleccionando los puntos donde queremos añadir un tiempo. Seleccionamos esos tres, le decimos a 5, le ponemos Enter, ¿de acuerdo? Y esos tres van a tener un fading de 5 segundos. Subo el fader y ahora veréis, voy a mirar, el primer paso os voy a dejar que lo veáis en la pantalla. Cuando le doy a Go veis esa línea verde que significa el tiempo que está ejecutándose la Playback, para que lo tengáis de manera visual. En la pantalla le sigo dando a Go, en este también hemos metido 5 segundos de tiempo, está cambiando de color, ¿de acuerdo? En este cambia de posición y en este va a cambiar de posición y de color. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Algo que puede ser interesante, si queremos cambiar todos los valores de una columna, podemos pinchar sobre directamente el título de esa columna, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Más cosas que podemos hacer. Bueno, me preguntaban cómo podemos ir directamente a un paso que nosotros queramos. Si queremos movernos a través de la Queue, lo que tenemos aquí son dos botones, el Previous Step y el Next Step. Si yo empiezo a moverme con el Previous Step y el Next Step, veis que se va moviendo y en el momento en que yo le presione Go, en el punto 4, si yo le doy a Go, va a ir directamente a esa Queue, ¿vale? Con el Fading que nosotros tengamos. Más cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos ir a un paso concreto, a un paso de la Queue específico. Si nosotros tenemos 30 pasos, le podemos decir Connect Queue, donde veis aquí. Si le damos a Connect Queue, se nos va a abrir este menú aquí arriba, donde pone 5. Imaginaos que ahora vamos al paso 1, porque en este caso tenemos 6 pasos. Le doy al 1, ¿de acuerdo? Le damos al Enter y se nos va directamente al 1. Cuando yo le quiera dar a Go, automáticamente se nos va al paso 1, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir con el tema de las Queues, porque hay mucho que ver. Espero que este vídeo sirva. Un saludo a todos. Un saludo a todos.